Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otras videos de reacción más, esta es de Americandad, les traigo la temporada, la última, 19, pero la disfruten, sigamos, sin antes recordar que por políticas de YouTube, aparecerá a mitad de pantalla reaccionando para evitar problemas al canal, ahora sí, andando. Algo de Cheerios, un poco de Kicks, una tonelada de ojuelas de salvado, ya que nadie extrañará esa basura. Es mi resaca, ¿o acaso huele a trasero aquí? Estás oliendo mi participación para el concurso de jóvenes empresarios, si gano las universidades van a buscarme. Steve, no tienes que ir a la universidad, solo compra las sudaderas, esta tiene mi vómito, pero tú me entiendes. Mi producto es etanol casero, que puede usarse en lugar de gasolina. Bien, diviértete, mamá irá a desmayarse en la bañera. Oh, ¿puedes firmar este formulario de supervisión paterna? El director Luis prometió no usar tu firma para robar tu identidad esta vez. ¿Esto de la supervisión no es territorio de Stan? Tú eres mi progenitora tanto como él, ¿cierto? Tal vez más. Voy a poner mi hermosa firma aquí. ¿Qué sigue? Nada, puedes volver a curarte esa resaca. De acuerdo, misión cumplida. Ahora voy a arreglar lo de la electricidad. Mamá, no creo que debas... Steve, tengo una sudadera de ingeniería eléctrica del MIT. Mamá, ¿estás bien? Hay que averiguarlo. No puede ser. Mi muñeca está embarazada. Soy yo, Stan. Y por fin estoy arreglando esta teja. No lo creo. Tengo que verlo. Después de años de aplazamiento, esta irritante teja será arreglada. Al fin la teja será arreglada. Pensé que no llegaría el día. Cuando nuestros nietos pregunten dónde estabas en este momento, puedes decirles que estabas estorbando. También es un gran día para mí, de hecho. Steve me eligió para que sea su supervisora del proyecto escolar. Oh, Francine, Steve solo te eligió porque sabe que no estás calificada. ¿De qué hablas? Es como si fuera el maestro exigente y tú el diez fácil. Sacaste diez en madre ausente. Stan, los celos no se te ven bien. Está bien, tuve a supervisarlo. Está bien, lo haré. Oigan, cuidado. ¿A dónde van ustedes con tanta prisa? Como cualquiera que respire, Francine. Los tres somos admiradores devotos del gran comediante que aplasta sandías, Gallagher. ¿Qué no está muerto? ¿Qué? No, estás loca. Así que, cuando oímos que el autobús en que viaja pasaría por la ciudad, claro que dejamos todo para aclamarlo. Se supone que yo tendría una apendicectomía de urgencia. No me interesa, perdemos el tiempo. A la esquina, donde el camión de Gallagher pasará pronto. Uy, eso sí la mató. Qué golpetazo con todas las herramientas ahí, güey. No sé tan qué le pasa, no aprende. Se ha sufrido, Francine. ¡Prepárate para ser supervisado! Es básicamente otra palabra para ayuda. Lo investigue. ¡Ay, no! Mi etanol no fermenta bien. Deberían estar saliendo burbujas de dióxido de carbono. ¡Ah! ¿Por qué no burbujeas? Las burbujas son fáciles. Solo soplaremos en el tanque con una enorme vajilla o... Yo lo hago, mamá. Puedes volver a hacer... En serio, cualquier cosa, menos ayudarme. Tú eliges. Pero quiero ayudar. Pero ya firmaste mi formulario de supervisión y cerraste el bolígrafo. Debes estar exhausta. Déjame ayudar o romperé esto. Ay, bueno. Ya encontré algo que te mantendrá ocupada. Podrías ayudarme clavando toda esta caja de clavos en un viejo bloque de madera. Y clavar esos clavos es para... El etanol. Para hacerlo... Mejor. Y si el etanol queda... No, que es fácil de engañar a Francine, ¿no? La verdad es lo que dice esta, ¿no? Que Tid la manipula mucho. Mejor te ayudará a ganar el concurso. ¡Entonces voy a trabajar! Vaya. ¿Hay algo mejor que esperar a que un comediante pase en autobús? Pero tiene 10 horas de retraso. Espero que esté bien. Tu reloj se detuvo hace dos semanas. Uf. Creí que el tiempo se había detenido. ¡Cállense, cállense, cállense! Acaba de llegar. Ahí va. Hasta más apecua Long Island para deslumbrar a su siguiente multitud en el club de comedia Chuckles. ¡Miren! ¡El autobús defecó una maleta! ¡El famoso vaso de Gallagher! ¡Ay, no! Tenemos que devolvérselo para que aplaste sandías y haga del mundo un lugar mejor. ¡Hola, Stan! ¡La teja se ve bien! Mira, Stan lleva como una semana ahí arreglando esa teja, ¿no? Que tendrá esa teja. Lo estará dañando, ¿eh? Ya veo por qué esto es una parte importante de lo que está haciendo Steve. Ah, no culpes a Francine por esto. Me prometiste etanol gratis para el móvil segunda base. Así se llama mi camión. ¡No hay etanol! No fermenta correctamente. Y además mamá está volviéndome loco. Específicamente le pedí que supervisara porque quería hacerlo solo. Pero ella está clavando clavos en madera para hacer mejor el etanol. ¿Eso no funcionó? ¿Por qué funcionaría? Obviamente es una ocupación para mantenerla lejos de mi proyecto. Obviamente. Así que mantengamos a mamá martillando. Porque si se involucra más, va a convertir mi proyecto en un episodio de Yo amo a Lucy. Totalmente. Todo estará en blanco y negro. ¡Qué aburrido! No puedo creer que Steve piense tan mal de mí. Pero si yo pudiera hacer que este etanol burbujee, entonces él pensara bien de mí. De acuerdo. Ay, carajo. Presiento que va a ser un desastre, Francine. Aquí hubo de pronto la arregla y uno nunca sabe. ¡Oh! Las botellas no burbujean hasta que las abres. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, no, 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 no! Para que quiera etanol. Es un área que se utilizan para alcohol. Resistir es inútil, Teja Mi bebé, ¿qué te pasó? ¡Mamá! Estuve fuera de la ciudad las últimas ocho horas ¿De qué me perdí? ¿Ah, sí? ¿A dónde fuiste? Y le puse un pedazo de trapo Como que no hizo nada Como que no estuvo ahí ¿Cuarta topia? ¿Mamá? Trataba de ayudar Arruinaste mi etanol y no tengo un producto para mi concurso No tengo respuesta para eso ¡Estás ganando la pelea! ¡Oh, huele a fiesta allá abajo! Voto porque cambiemos de tema a lo que está diciendo Klaus Hablo sobre esta cerveza, Primor No es cerveza, Klaus Debes estar oliendo mis sueños destrozados ¡Oh, no! Admito que soy terrible en muchas, 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 muchas cosas Perromina Risk jamás se equivoca Y conozco a la gente que lo demostrará ¿Steve y Francine? Ellos son mis amigos cerveceros Los conocí en Uber y me uní a su equipo de trivias en la cervecería ¡Hacemos trampa! Por favor, adelántate a algo relevante Bien, creo que tenemos mucha prisa hoy Tony la lengua es un experto catador Tony la lengua, no vaya así El nombre lo dice mucho, eh Definitivamente es cerveza Y Meg puede calcular el contenido de alcohol de cualquier cerveza Por cómo afecta sus habilidades motoras Me siento libre Todos se vuelven más atractivos Comedias Quiero llamarle a mi ex ¡Coachela! Más de 8% de alcohol ¿Mi proyecto se convirtió en cerveza? ¿Cómo? Esa es una pregunta para el profesor Un nerd de cervezas que fue despedido de una fábrica de químicos por estar ebrio todo el tiempo Si mis cálculos son correctos La levadura de esta ropa sucia alteró el proceso de fermentación Convirtiendo este líquido en cerveza Explícate por favor, Einstein Lo que dijo es que yo no arruiné tu proyecto Hice cerveza La cerveza ya se había inventado, mamá Jamás ganaré este concurso y todo es por tu culpa Bueno, arruiné mi mater... Qué desastre, Francino, pero al menos hizo algo Y sin querer creer, no hizo cerveza O mí me parece de buena calidad, eh Mi maternidad Me pregunto si eres el guardia de seguridad que me echó de un almacén hace unos años Era yo Lo sabía Ahora embriagarlo Se conoció Cuidado, mi amor, hay que darle su mazo a Gallagher en una pieza Sería más seguro si yo sostuviera el mazo Guau, deberíamos aplastar fruta con este chico malo Es decir, se trata del martillo de Thor Tenemos que sacarlo para probarlo ¿Cómo vamos de tiempo, Jeff? Estamos a cinco horas de distancia y el show de Gallagher es hasta mañana, así que... ¿Cuánto dura la noche? Sí, tenemos tiempo Haré una búsqueda rápida de fruterías cercanas ¿Eh? Espera ¿Quién dice que esto solo aplasta fruta? Sugiero que aplastemos otras cosas No, de Jeff me lo esperaba, pero de Roger no A Roger que le gustan más las cosas, malas ideas ¿Qué es esta rara sensación? ¡No tengo resaca! ¿Qué? Debí hasta embriagarme con cerveza anoche Pero me siento bien Esto es fascinante No hay frente punzante Yo siento algo nuevo Y es impactante No hay más sed Ni ergadas Sin vomitar nada Ya no hay resaca Hay renueva Ella tiene buena voz, Francine, ¿eh? Estás inventando palabras Es lo opuesto a resaca, ni lo pienses El sudor ya no está Soy más lista y capaz No abrazo la taza Ni prometo cambiar Ya nada me esconde Mi mente no arde Ya no hay resaca Ya no hay resaca Ya no hay resaca Hay renueva Y si saben buscar un inversor, ¿no? Y hay... Y hacer rico, porque eso es una idea, ¿eh? Qué invento hicieron El sol saldrá por mí Y no me hará sufrir Disparos nos faltan Si el cuerpo es feliz El mundo cambia Para que me asombre Ya no hay resaca Hay renueva Uy, pero está bacanita la canción Es como medio pegajosa, ¿eh? Sabe componer Francine Lo siento, sopa No te necesito hoy Ni a ti tampoco Manta caliente Oiga, repeticiones de la ley y el orden ¿No lo oyeron? No tengo resaca Aunque bebí hasta embriagarme Embriagarme Yo, Helly Smith, soy Mi martillo resuena Aplasta sandías Cuando la hora llega Las frutas son la introducción Roger, tráeme un poco más de acción Uy, pero hicieron un cambio, ¿no? Allá rapearon y acabaron Francisco otra vez con el No hay resaca Aplastar y gozar No hay consecuencias Un éxito más Aún con ofensas Y en nuestras barrigas No hay burbujas que queman No hay resaca No hay resaca ¡Ay, de nuevas! ¿Y bien? ¿Y bien qué? ¿Te embriagas más fácilmente? Aún así arruinaste mi producto para el concurso ¿No lo ves? Tu cerveza especial es el producto Perfecto Mamá, no Sé que estás enojado conmigo Pero escucha Por miles de años El hombre ha soñado con beber Hasta embriagarse Sin pagar las consecuencias Hicimos realidad ese sueño Tal vez tengas razón Pero necesitamos más cerveza Para los jueces Haremos más En tanto no hayan lavado Esa ropa sucia ¡Oh, no! Ay, es la ropa Ahora si se acaba la ropa Tienen que ensuciar más ropa Pero si beben cerveza Dijeron que no suda Entonces no habrá más ropa sucia Y veo algo raro ahí No, solo la puse en los cajones de todos Como siempre Descansa amigo Pronto volverás a aplastar sandías con el rey Esperen Jamás aplastamos una sandía Solo tuvimos una oportunidad De mirar a Dios a los ojos Y la arruinamos ¡Oh, nos está dando una segunda oportunidad! ¡Ay! ¡Abre la puerta! ¿Cómo se sentirá eso, eh? ¡Sami Sosa! Agua de cereal hervido Menos mal que nadie sabe nada, eh ¿Ropa sucia? ¿Ropa sucia? Evitaré aburrirlos con términos científicos Y solo diré ¡Que estamos haciendo cerveza! Damas y caballeros ¡Nuestra cerveza entró oficialmente al concurso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Luis dijo que los jueces quieren probarla lo antes posible Mamá, gracias Y esa cerveza Y lo que más se vende en el mundo Creo que es eso, ¿no? La cerveza Eso genera mucho dinero Mamá, gracias No habría hecho esto sin ti ¡Ay, no! ¿Y por qué, hijo? Terminaremos de hacer la cerveza Ve a practicar una expresión de sorpresa Para cuando digan que ganaste ¡Gran idea! ¡Eres genial, mamá! ¡Guau! Así que eso es lo que se siente Cuando apoyas a tu hijo Cuando... Cuando necesita ayuda Una madre presente Ahí vienen los efectos secundarios El exceso del cuerpo es judicial para la salud De repente no me siento bien Yo tampoco Náusea Transpiración Dolor de cabeza Si no lo supiera Diría que tengo Resaca Resaca ardida Pero todo lo que bebimos Fue ese primer lote de cerveza ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡No es que esta cerveza no cause resacas! Causa resacas retrasadas ¡Muy severas! No podemos darle esto a los jueces Yo... Tengo una reputación que cuidar ¿Les dije que planeo postularme para Contralor de la ciudad? Pero si cancelamos... Y ese sueño, creo Primera que me entero Es que tienes ese sueño Que Contralor de la ciudad Vaya, eh ¿Cómo es esto? Tal vez jamás tenga la oportunidad De hacer otro proyecto con Steve No dejemos que la gente beba esto Pero la resaca tarda en hacer efecto Hay que enviarles la cerveza a los jueces Esperando a que Steve gane Antes de que se enfermen ¿Eso no es un poco Injustificable moralmente? Solo un poco Pero eso está bien Me puche Este Francino tiene re... Todavía están... Si ustedes están buscando a Francino y Steve Están en la escuela ¡Ahí los tienen! ¡Justo ahí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Me embriague tanto con esta cerveza anoche Que hice popó en la caja del gato ¡Pero no tengo el menor malestar! Iremos a jugar golf mañana a las 6 a.m. Porque no tendremos resaca ¿Le podemos dar el primer lugar al chico cerveza? Ya me quiero ir a casa para comer mucha ensalada de papa ¿Oíste eso, mamá? ¡Vamos ganando! ¿Sabes? No esperaba esto Pero tú y yo Somos un gran equipo ¿Se siente bien? Se siente tan... Y todavía tiene el efecto O sea que eso demora, eh Pero la pregunta es ¿Cuánto demora para que se manifiesten los síntomas? Se siente tan bien Qué buena madre Huye para que yo reciba todo el crédito ¡Silencio a todos! Bienvenidos, damas y caballeros Antes de llegar a la parte del show que más les importa Nuestro raro niño monstruo cantará el himno nacional ¡Oh, sé! ¿Qué me gusta? Date prisa, Billy Antes de que los jueces se enfermen ¡Qué resaca tiene! La cinta no funciona Tampoco las grapas Ni siquiera golpear juntas las dos piezas del mazo muy fuerte sirve de algo ¡Rápido, rápido! El show empieza en un momento Empieza a las 7.30, Hayley No es cualquier momento No es una hora al azar Yo me imaginaba el tipo más fuerte Es que es un tipo normal La verdad Por eso no lo partía No partió el martillo antes ¡Aplasta! 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 ¡Apúntale a la sandía! ¡A la sandía! ¡Eso hago! ¡Eso hago! ¡Gallagher se aplastó a sí mismo! ¡El acto final de un genio! ¡No puede ser! ¡Gallagher está muerto! ¡No estés triste! ¡La camioneta de Jeff es el nuevo Gallagher! ¡He reducido! ¡Bien! ¡Gracias por ver Wall Street 2! ¡El dinero nunca duerme conmigo! Pero yo no quería verla solo porque me preocupaba que el dinero no durmiera porque había monstruos alrededor. ¡Si le temen a los monstruos, déjenme oír un caca! ¿Qué qué? ¿Alguien ha visto un pez y una super sexy señora rubia? ¡Shh! Ya se va. ¿Quién llevaron ahí el premio? ¿Qué le dieron dinero? ¿Acaso? No sé. Uy, pero está. Eso entonces demora, ¿no? Lo efecto. ¡Ah! ¿Qué está sucediendo? ¡Nuestra cerveza no es segura! ¡Causa rezagas retrasadas que son mil veces peor! ¡Ay no! ¡Te conseguiré ayuda! ¡Un segundo! ¿Sabías esto cuando se la diste a los jueces? ¡Lo siento! ¡Yo pensé que si no ganabas, no volverías a dejarme que te ayudara en algo! ¡Ay mamá! ¡Lo sé! ¡Lo arruiné! ¡No! ¡Necesitamos que te recuperes! ¡Para que puedas supervisarme en la línea de meta! ¡Ah! 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 Bueno, puedes empezar por abrir las pirinas a prueba de niños y a prueba de aletas. Y ahora, los finalistas del concurso del Club de Jóvenes Empresarios de este año. Primero, Mertz, que hizo zapatos para basquetbol llenos de helio que permiten saltar más alto. ¡Voy a intimidar a un ave! En segunda, Blanche, quien tiene un clarinete. No sé si sea su invento, pero se oye bien. Y por último, aunque no en último... Sí, soy yo, Steve Middle, que hizo la cerveza que aman. No, pero lo de los zapatos está cool, no saltar y elevarse un rato, pero no hay como bajar después, ese es el problema. Denme el trofeo y vámonos, ¿les parece? Sí, ¿por qué no? Y el ganador es... ¡Steve, el ingenioso Smith! Me emociona mucho ganar este premio. ¡Esperen! Algo hizo que nos enfermáramos de repente. ¿Pero qué podría ser? La culpable obvia es... Blanche. Su música de clarinete nos asqueó. O tal vez verla mojar la boquilla nos asqueó. ¿Cómo decía? Estoy encantado de ganar, pero estoy más emocionado aún por ganar con mamá. No seas así, tú me entiendes. Te quiero, mamá. Mi madre no puede ni hablar, pero si solamente se tomó unas cuantas con los otros catadores, ¿no queréis? ¡Sí! Mi cabeza se atoró. ¡Sí! ¡Toma eso, Teca! ¡Está arreglada, hijo! ¿Qué hizo? No hizo nada ahí. Veo esa cosa normal, ¿eh? No hizo tantas. Solo hay unos clavitos y ya vea a usted. Espero les haya gustado. Si es así, regalame un like. No olvides suscribirte activando la campana de notificaciones. Y nos vemos en el próximo video, familia. Chao, chao. 2 3 3 5 6